Por supuesto No existe hipótesis de conflicto para un gobierno virreinal, anglófilo y colonial Porque finalmente Malvinas El militar más poderosa desde el río Colorado hasta la Antártida No es una hipótesis de conflicto ¿Qué hay de certero en esto que, como empezamos el programa De la instalación de las bases norteamericanas en la República Argentina? Bueno, esta es una información que surge desde las mismas entrañas del Ministerio de Defensa argentino En la semana que va del 11 de mayo Toda esa semana Una delegación del Ministerio viajó a Estados Unidos Para entrevistarse con funcionarios del Ministerio de Defensa y del Pentágono norteamericanos En un reportaje que hace el diario La Nación el domingo 16 de mayo A varios integrantes de la delegación argentina Ellos hablan de los acuerdos Y mencionan que se trató el tema de la posible instalación de una base científica En Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego Para apoyo logístico a las expediciones científicas Que desarrollan sus actividades en la Antártida Argentina Por supuesto No existe hipótesis de conflicto para un gobierno virreinal Anglófilo Y colonial Porque finalmente Malvinas Militar más poderosa Desde el río Colorado Hasta la Antártida No es una hipótesis de conflicto El escudo antimisiles Comprado a Israel Y probado hace 48 horas en Puerto Argentino No es una hipótesis de conflicto para Mauricio Macri Porque él es tan inglés como la reina Son horas difíciles para llevar el uniforme Primero te pidieron Que desmontes unidades completas Después te pidieron Que ya no hagas ejercicios Después te pidieron Que pongas plata para el cuartel Porque no hay presupuesto Después te pidieron Hacer maniobras Y te mandan a una caja chica de 10.000 pesos Y te dicen que bajas al terreno Después te dijeron Que no hagan prácticas de tiro Porque no hay munición Pero le compran a Israel Millones de postas de goma Para Itaca Es así que están dispuestos a disparar Seguramente son horas difíciles para vos que abrazaste La idea de defender a la patria Y tener como comandante en jefe A un inglés A Mauricio Macri La ministra de seguridad argentina Patricia Bullrich Anunció que la administración para el control de drogas de Estados Unidos DEA Por sus siglas en inglés Instalará una base militar en Argentina Con el objetivo de combatir el narcotráfico y el terrorismo Durante una visita a la ciudad de Washington Capital de EU Bullrich Selló el viernes un compromiso con el titular de la DEA Robert Patterson D Para instalar una task force Fuerza de intervención En la provincia norteña de Misiones Con el objetivo de luchar contra narcotráfico Y el terrorismo en el país sudamericano Nos pedían que nosotros mandemos la droga a Estados Unidos Para que ellos Los funcionarios de la DEA Pudieran analizar de dónde venía Pero esto sería un incordio Porque nos obligaba a pedirle a cada juez Que autorizar a la salida del material incautado Entonces Es mejor que nos envíen la tecnología a la Argentina Nos formen a la gente Y nosotros analizamos las sustancias Justificó la ministra Argentina Para Argentina Agregó Bullrich La DEA nos permita tener una mirada más profunda De lo que ahí está ocurriendo Agregó Argentina difiere de la opinión de países como Bolivia y Venezuela Sobre la DEA La Paz y Caracas aseguran que la presencia de esta agencia estadounidense en sus territorios No ha sido fructífera y destacan que tras expulsarla Han obtenido mayores logros en esta área Activistas pro derechos humanos aseguran que los intereses militares del gobierno del presidente De Argentina Mauricio Macri Están alineados con los de Estados Unidos Que ha incrementado su presencia militar en América Latina y el Caribe La injusticia social La injusticia social El antiperonismo El anticampo popular El antirradicalismo nacional El antisocialismo Es gobierno en la Argentina La antipatria es gobierno en la Argentina Y el modelo perverso globalizado al que adhiere El gobierno de los argentinos es este Porque tal vez vos creas Que Europa Es la panacea O el mundo que debería existir O que te venden Que debería seguir como modelo Pues acá se cagan de hambre igual que allá Los sectores poderosos la pasan bien Y los sectores del trabajo la pasan muy mal Acá y allá Y que este fenómeno de llevar el G20 a la Argentina De ninguna manera llevar progreso Ni crecimiento Ni beneficio para la nación argentina Es simplemente un capricho de los poderosos De acompañar a un gobierno que ajusta Y como el gobierno ajusta Lo acompañan para ajustar Pero la realidad es que este mundo Este primer mundo no mira para nada a Latinoamérica Y muchísimo menos a la Argentina Ninguno de esos presidentes del G20 Que va a marchar hacia la Argentina Le importa un bledo a la Argentina Ni siquiera van a hacer negocios con la Argentina Simplemente van a apoyar el ajuste del tercer mundo Para seguir drenando Fuertes capitales Y necesidad de recursos primarios Hacia la economía concentrada del primer mundo La Argentina hoy Es rehén De un presidente que adhiere Incondicionalmente Con rendición incondicional A este primer mundo injusto No es de ninguna manera Un gobierno que piense De manera antropomórfica Y que piense Claramente En ser humano Como prioridad La prioridad del gobierno Es el ajuste financiero Para que cierre la caja Y como están en el peor De los momentos económicos Después del 2001 Y han construido una bomba de tiempo Deben ajustar todo La defensa Los jubilados La salud El salario Porque de la única manera De pertenecer a este primer mundo Es ser obediente en el ajuste Y entregar vidas humanas Y vos como un pelotudo Corres el dólar en Buenos Aires El mundo es otro El que no te cuentan El gobierno te habla De abrirse al mundo De ser parte del mundo Bueno, este mundo perverso Ni siquiera piensa en la Argentina Y seguramente Esta visita pasajera Circunstancial De cierre del ajuste De palmada en el hombro O la mano en la rodilla Al presidente argentino Será solo Ir a premiar Un obediente ajustador Que sigue Las recetas financieras Que llevan a la muerte A miles y millones De personas En todo el mundo Para que unos pocos Sigan acumulando Dinero intangible Porque ya el material No hay donde guardarlo Vivimos en una sociedad Perversa Que inmaterializa El dinero Porque no tiene donde guardarlo Mientras millones de personas Mueren de hambre Porque los sectores De las finanzas Los sectores perversos De un capitalismo Salvaje y criminal Se llevan puesto El mundo Y tienen sus sicarios Y esos sicarios A veces Son los presidentes De la república Que ejecutan De una manera Sanguinaria Y criminal Las políticas De ajuste globales Para poder Pertenecer A este privilegio Del mundo Donde las deudas No se pagan Solo se renuevan Que es la manera De someter La soberanía económica De las naciones Camino Solari Parravechino Año 1939 Nadie en el mundo Observa El atrás de las cosas Y las cosas Así se preparan Para invadir Llega el caos Se dijo ayer Y hoy llega el caos Y llega Sion Llega el caos Las guerras del agua Uno Un recurso escaso En peligro Y las guerras del agua Dos América El objetivo Más codiciado Y las guerras del agua América del sur En la mira De las grandes potencias También realizó Inería argentina La encrucijada Pucha Y unos cuantos escritas Antimperialista Antimperialista Profundamente anticolonialista Y también soy Profundamente anticapitalista Pero el tema Pero el tema del capitalismo Lo podemos dejar A veces Andado ¿Verdad? No lo podemos evitar No lo podemos evitar Porque todos los países Son capitalistas Pero sí Yo le digo Yo le digo Exactamente A los jóvenes Que no nacimos Ni antiimperialistas Ni anticolonialistas Nosotros Nosotros nos vamos forjando En la lucha Que vamos llevando a cabo Pero una vez que hemos abrazado Estas banderas Con la conciencia Con el corazón Con el alma Y también con la sangre Es nuestro deber Llevarlas siempre en alto Traspasarlas a las generaciones Venideras Y bajar a nuestra tumba Envueltos en esas banderas Entonces Como ese es mi concepto De vida Hablar de una definición Realmente profunda Entonces Es Eso Y como para mí La vida está en el centro De todo Y alrededor de la vida Tienen que girar La política Y la economía Que es otra concepción En que también tengo Bueno Mi lucha está dedicada A eso A mantener estas banderas Siempre en alto Porque me juré Mantenerlas en alto Por detrás Pasárselas a las generaciones jóvenes Lo hago Pero las sigo llevando en alto Y el día Que me muera Me voy envuelta En estas banderas Eso Es inclaudicable A reencontrarte con el Señor Conforme Con tu Con tu lucha Esperemos que así sea Yo creo que sí Yo creo que sí Esperemos que así sea Parece como que hay una Hay una sintonía Venía pensando En tu visita Y la verdad Que iba a empezar El programa Tratando de De plantear Varios escenarios Que se están dando En el mundo de hoy Y en cada uno De esos escenarios Hay una guerra Si planteamos el escenario económico Vamos a ver que hay Una confrontación Bastante evidente Entre Las corporaciones Que pugnan Por la dominación total Y otros bloques económicos Que están tratando De mantenerse Y de seguir emergiendo Como una especie De liberación Propia De no quedar Bajo las garras De estas corporaciones Expropiación O rapiña De recursos Pero vamos a Situarnos En este escenario Que también Es válido Que es el de Latinoamérica No es Latinoamérica Que está Teniendo cambios Convulsivos Muy extremos De un lado al otro Y no estamos hablando Ni de izquierda Ni de derecha Estamos hablando De otra cosa Que Comparto Con vos Que es el tema De El antiimperialismo El anticolonialismo El defender Lo de uno El de transmitir Este Este pensamiento Esta convicción Esta posición En la que uno Se ubica Para no renunciar Jamás ¿Qué hay De certero En esto que Como empezamos El programa De la instalación De las bases Norteamericanas En la República Argentina? Bueno, esta es una información Que surge Desde las mismas Entrañas Del Ministerio De Defensa Argentino En la semana Que va Del 11 de mayo ¿No? Toda esa semana Una delegación Del Ministerio Viajó a Estados Unidos Para entrevistarse Con funcionarios Del Ministerio De Defensa Y del Pentágono Norteamericanos En un reportaje Que hace El diario La Nación El domingo 16 de mayo A varios integrantes De la delegación Argentino Ellos hablan De los acuerdos Y mencionan Que se trató El tema De la posible Instalación De una base Científica En Ushuaia En la provincia De Tierra del Fuego Para apoyo logístico A las expediciones Científicas Que desarrollan Sus actividades En la Antártida Argentina Además, bueno Que habla De la cooperación De lo que Se ha conversado La lucha Contra el narcotráfico Contra el terrorismo Los desastres naturales Las misiones De paz De Naciones Unidas Y a partir De esto Cuando se toca El tema De Ushuaia Digamos Que se enciende Una luz De alarma Que además Se acentúa ¿Por qué? Porque hace Aproximadamente Unas dos O tres semanas El jefe Del comando Sur Realizó Una visita Aquí a Argentina Se reunió Con el ministro De defensa No recuerdo Militante Militante Antiminero En la minería A cielo abierta A cielo abierto ¿No? Ahora es el ministro De defensa No, pero es de la unión cívica radical Entonces como la alianza Cambiemos Están Encaja perfectamente Encaja perfectamente Se reunió con el ministro De defensa Y estaba muy contento El jefe del comando Sur Diciendo que venía A reforzar Los acuerdos Que se habían Logrado Que iba a haber Un integrante Del gobierno Argentino Que no se sabía Si era militar O civil Que iba a ser Se iba a trasladar A la sende Del comando Sur Que está en Miami En Estados Unidos Y que iba a ser De nexo Entre el comando Sur El ministerio De defensa Y las fuerzas Armadas Este De nuestro país Todo esto Cierra Y se completa Ahora El 4 de agosto Llega John Kerry El secretario De estado Norteamericano A reunirse Con el presidente Macri Con el ministro De defensa Martínez Y la ministra De seguridad Patricia Boric ¿Para qué? Claro ¿Para qué? Porque van a terminar De coordinar La cooperación En la lucha Contra el narcotráfico El terrorismo La cooperación Militar De nuestras fuerzas De verdad ¿Para qué? Concerno E